Sí, sí, esta vez nos encontramos más cerca al cielo. Así es, nos encontramos en este hermoso altiplano peruano y la ciudad de los vientos, Juliaca. Y te cuento que estamos a 3.825 metros sobre el nivel del mar. Y desde aquí te contamos las actividades de esta semana. Porque ya estamos en... ¿En dónde? Conexión... UPU. La UPU Lima firmó un memorando de entendimiento con la Universidad Sambio de Corea del Sur. Acuerdo que establece el intercambio de estudiantes y docentes. Asimismo, desarrollar investigaciones conjuntas para contribuir en la mejora de la educación y el entendimiento internacional. Nairud, la UPU Lima continúa con las actividades de celebración por su 40 aniversario. También te cuento que esta semana se dio el cierre de los Juegos Deportivos Internos. Donde se premió a los ganadores en las disciplinas de futsal, volei, básquet, atletismo y natación. Además, se celebró el desfile cívico con la participación de las diferentes facultades, áreas administrativas e instituciones invitadas a llegadas a la UPU. También se realizó los Juegos Intercampus, donde los representantes de la UPU Lima, Juliaca y Tarapoto participaron de un día de confraternización deportiva. Y como parte de sus actividades de aniversario, el Campus Lima organizó el concurso de canto al Zaremi 2. Que contó con la participación de diferentes colegios adventistas del Perú. Y ahora volvemos al Campus Juliaca de nuestra UPU. Esta Casa de Estudios Superiores, a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, firmó convenio de cooperación interinstitucional con la Unidad de Gestión Educativa Local de Lampa. El convenio tiene como objetivo desarrollar prácticas pre-profesionales, investigación y capacitación por parte de los estudiantes de la universidad. En la UPU Campus Juliaca, 26 estudiantes del sexto ciclo de Educación Inicial y Lingüística participaron de la ceremonia de investidura. Ellos iniciarán sus prácticas pre-profesionales en diversas instituciones educativas de la región. ¡Felicidades por este paso! Y así culminamos el resumen de las principales noticias de esta semana. Y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web en www.upu.edu.pe Y si tienes algo que contarnos, escríbenos aquí. Esto fue Conexión UPU. ¡Gracias! 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 Gracias.